que estaba sorprendido cuando me dijeron que tú venías pensé que no ibas a venir pero al tenerte aquí me sorprende como te dije hace un rato como se dice tu sencillez eso te hace estar en un como te dije hace un rato ándale como decimos a mi país te quiero decir eso porque así tienes que ser la verdad te felicito yo sé que te vas a sacar muy alto vamos a seguir poniendo tu música la salvaje 1180 te abre las puertas de par en par así es que te felicito gracias por venir y gracias por venir a estar con nosotros acá, cuídate mucho me siento super excited María Dolores dime que impresión te llevas como te recibió el público aquí en Washington aquí en Norriston, Pensilvania demasiado bien me sentí muy feliz a la misma vez emocionada, de veras no esperaba el feedback ese como cuando canté o cuando me llamaron mi nombre cuando dijiste María Lourdes y gritaron mi nombre y bueno me chiflaron y la vuelta pensé que era en otros estados pero parece en un estado específico como North Carolina South Carolina pero estaba equivocada Pensilvania tiene mucho amor en que ofrecerlo a artistas y muchísimas gracias les mando un beso gracias a la emisora 1180 AM La Salvaje gracias a ti Toquín al bandido la pistolera a Bulmaro muchísimas gracias los quiero mucho de lo más profundo de mi corazón y alguien me está señalando aquí producciones guerra muchísimas gracias que estaban grabando todo el evento desde el inicio hasta ahora así que pueden verlo en el website y pues nada muchísimas gracias recibí mucho amor de parte del público de parte de ustedes de parte de todo el mundo gracias los quiero mucho ay espérate como siempre digo yo me siento super vamos a hacerlo juntos excited excited